Es increíble el marco para esta ciudad, es un evento muy lindo y por suerte la gente lo está disfrutando y lo mínimo que puedo hacer es agradecerle a los jugadores que se hicieron presente para estar acá viajando, ya te digo, desde Europa, Chichisola, hasta de Puerto Madre, el mercado y así puedo nombrar a todos que viajaron para estar aquí acá. La verdad que muy contento, ve la cancha llena así y más que para una fundación la verdad que me pone muy contento que se pueda hacer mi ciudad con muchos jugadores de primer nivel la verdad que estoy muy contento. Ser de esta ciudad representando a Concordia en el fútbol de primera división la verdad que algo muy lindo para disfrutarlo, la verdad que veníamos hablando antes del partido que era algo para disfrutarlo, que nos iba a ver todos los días así que tratamos de disfrutarlo más que nada. La verdad que es una alegría grande poder ayudar a la fundación, a todos los chicos a la alegría así que muy contento de que me hayan invitado. Sin duda este marco hace un poco la fiesta de lo que es el fútbol, lo que significa. Sí, el fútbol genera muchísimas cosas y bueno, entre esas cosas poder ayudar a los chicos y a la gente que más necesita, bienvenido sea. Quedé una linda tarde para aprovechar, para jugar con algunos colegas, unos compañeros y bueno, venir a dar una mano a Bruno que realmente le puso mucho esfuerzo para que esto saldría de la mejor manera. Bienvenido a nuestra ciudad participando en esta jornada solidaria. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy contento por lo que está pasando, por este evento solidario, por tanta gente. Así que muy emocionado. Sin duda este marco hace a que se viva una fiesta realmente futbolística, ¿no? Impresionante. La verdad que la respuesta de la gente, la solidaridad para ayudar a los que realmente lo necesitan. Así que estamos felices disfrutando, así que haciendo un poco de fútbol para que la gente disfrute. Volver a mi casa y ver este marco de público, a uno nos pone muy feliz. Sí, ojalá que pudiera ser así en el nivel local que están jugando dos equipos Concordia. Y bueno, este evento, por ahí cuando me dijeron que era, uno no dudó. Quiso venir, estar y bueno, como siempre, trata de aportar un poquito de fútbol y divertirse más que nadie, que la gente disfrute con estos jugadores que tenemos del fútbol argentino, que vinieron ídolos de River y creo que la gente le respondió muy bien. La verdad que muy contento de estar acá, muy agradecido por la invitación de Fernando, del gobernador, de su hijo. Para mí es un honor estar acá en esta ciudad tan hermosa, no la conocía, la verdad que me llevo la mayor de las alegrías y bueno, cada vez que uno puede dar una mano está presente. Gracias.